A mí nada me falta Morenita sin duda De chico de un lado Y tu tiempo me ha robado Cuando pasas Al palo que pasas Tú eres latinada Y a mí me empujas Quiero hacerte Un riso de tu pelo Y besarte Después de un lindo cuello Y no hay muchos ojos Que toquen tus manos Que a ti y a ti andes Como los ancianos Y no hay muchos ojos Oh, yeah! Morenita sin duda Y no hay muchos ojos Bonitos de bronce Rosas perdonadas Son tus besos Los que me reconozco Por eso contigo A mí nada me falta Música Y no hay muchos ojos Música Quiero ser un rito de tu cielo Y besarte después de los lindos sueños Mírame en tus ojos, que son las luces Que brillan tan fuertes cuando los del cielo ¡Grita! ¡Otra luz! ¡Mírame en tus ojos, que son las luces Pasar contigo y luego murmurar Y que si te han hecho el que a mí me hicieron Cuando me vinieron, te voy a alejar Ya no vienes sentándome, calmar tu canto hasta ya llorar Si tú lo hiciste como yo la quise Con copas de vida, con copas de vida vamos a olvidar Corazón herido, sé que es nuestra pena Cuando va a ser la suerte Tú me la has salido, yo te doy cari Y aquí es mi brazo, yo te doy cari E aquí es mi brazo, yo te doy cari Dime si bien es todo lo que a mí me hicieron Cuando me dijiste voy a dejar Ya no piense tanto, me calma tu llanto Hasta ya llorar Si tú lo quisiste como yo la quise Con lo más de mí nos vamos a olvidar Corazón herido, sé que nuestra pena no pasará Con pena y salida, yo te doy cariño Y aquí en mis brazos, Dios te haré herida Grito, 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 grito Air troops in the house Y aquí en mis brazos Gracias por ver el video